Muy bien, vamos a dar inicio al segundo video de la asignatura proyecto de investigación 1 en relación al apoyo que se le da desde el punto de vista audiovisual al manual para la elaboración de proyectos y trabajos de grado en salud. En este momento vamos a trabajar el video número 2, cuyo tema se relaciona con la muestra y específicamente con el tamaño de la muestra. Vamos a utilizar el programa OpenEpi como un elemento de apoyo y de ayuda que se encuentra en el internet y que podemos bajar de manera gratuita. En el manual se habla en el capítulo 2 de la parte de metodología de la muestra a partir de la página 55. Entonces le recomendamos hacer una lectura de esta parte del capítulo 2 y apoyarse con la información que se le va a dar en este video. Empecemos por decir que para poder hablar de muestra es necesario definir bien qué es la población, no solo en términos teóricos como lo diríamos aquí, sino en términos prácticos a la hora de nosotros ubicar nuestra investigación. Una investigación es entonces un conjunto de elementos, personas, puede ser objetos, materiales o símbolos, lo cual está si es conscrito o delimitado por alguna característica, puede ser material y o conceptual o y del espacio y o del tiempo que lo define. Y lo define como algo de donde si queremos podemos obtener conclusiones que lo describan. Entonces, si eso se define en población o si eso se define como población, ¿qué define la muestra? Pues la muestra es una parte de esa población. En algunos casos, la muestra puede ser y representar a una parte de la población. Y si todas las otras partes de la población son iguales a esta parte que hemos seleccionado como muestra, pues entonces la muestra será muy parecida a la población. Pero hay otras circunstancias, si nosotros seleccionamos una parte de la población, pero la población tiene otras partes que son de diferentes características, entonces la muestra no se va a aparecer a la población de donde ella vino, se va a aparecer, por supuesto, a la parte de esa población específica. Eso lo representamos en este ejemplo cuando vemos como en este caso, diferente al anterior, la muestra de una parte representa dos círculos transparentes, pero no se aprecien en esa muestra los círculos blancos, resaltados en blanco. Y esto nos puede dar una idea equivocada de lo que realmente contiene la población. Fíjense que en otros casos nosotros podemos tomar muestras, una sola muestra, pero que contenga todos los elementos de la población y o todas las partes de la población, entonces esa muestra va a ser o tendrá más probabilidad de ser parecida a la población de donde vino. En algunos casos la población es muy, muy heterogénea, pero esa heterogeneidad es similar en todas las partes de la población, entonces cuando cogemos solamente una parte de ella, por pequeña que sea, esa parte va a ser similar al resto de la población. Un ejemplo claro de esto es cuando tomamos una muestra sanguínea, con tres cc podemos tener una representación clara de todo el volumen sanguíneo de un individuo o de una persona. Vamos ahora a variar un poco el sentido de la discusión y decir que el concepto de población muestra no siempre, muestra siempre, perdón, es relativo al nivel donde se quiera o interese establecer el concepto. Es decir, lo que en un momento puede ser una población, puede pasar a ser una muestra dependiendo del nivel que nosotros estemos estudiando. Muchas veces lo que hemos definido como población resulta muestra de una población mayor. Esquemáticamente lo pudiéramos presentar de esta manera. Un ejemplo sería decir que definimos una población como una comunidad o como un barrio y para conocerlo podemos escoger algunas de sus manzanas o de las personas que viven en algunas de sus manzanas y tener una idea cercana a lo que el barrio representa o es. Sin embargo, si definimos una ciudad como la población, pasan a ser los barrios que antes eran poblaciones a ser muestras para definirnos o darnos una idea de lo que significa la población, la ciudad. Y un estado, en el momento en que eso lo definimos como población, tiene ciudades y esas ciudades que antes eran poblaciones pasan ahora a ser muestras y así sucesivamente. Esta idea nosotros tenemos que tenerla siempre presente porque de alguna manera nos ubica o nos va a servir para ubicar el interés que nosotros tengamos cuando hacemos una investigación en el campo de la medicina. Es decir, probablemente nosotros estemos estudiando una población que la definimos como un hospital en específico y tomamos una muestra de pacientes que están en ese hospital. Esa muestra de pacientes nos va a decir las características de todos los pacientes que están en ese hospital dependiendo específicamente si estamos estudiando una enfermedad o algún evento en particular. Sin embargo, debemos ser cuidadosos cuando esa muestra que representa el hospital circunscrito que estamos estudiando nos lleva a hacer generalizaciones que vayan más allá de esa población que nosotros definimos en ese hospital. Vamos a dar un ejemplo para tratar de explicar mejor esta situación. Suponga que se quiere estudiar el tiempo de atención de los pacientes con infarto de miocardio, luego de iniciados los síntomas. La pregunta sobre cuál es la población dependerá de hasta dónde se quiera generalizar los resultados. Si nosotros queremos saber en el hospital central de Maracay cuál es el tiempo de atención de los pacientes con infarto tenemos dos días, o estudiamos a todos los pacientes que llegan con infarto al hospital o seleccionamos una muestra de ellos que por capacidad no podamos estudiarlos a todos estudiamos una muestra y el resultado lo podemos generalizar al hospital central de Maracay. Supongan que hacemos esos resultados pero la generalización la hacemos no al hospital central sino a los hospitales que se encuentran en la ciudad de Maracay. Pues eso puede traernos o llevarnos a conclusiones erradas porque pudiera haber condiciones en otro centro que hagan mayor o menor el tiempo de atención dependiendo de las características de cada centro. Entonces esa ubicación es muy importante. Si nosotros definimos que nuestra población es los pacientes que tienen infarto en neocardio y acuden a un centro de salud hospital público o privado de la ciudad de Maracay entonces esa población está constituida por muchos centros y para nosotros poder estudiar esa población debemos tener una muestra que refleje esas partes que hablamos en los ejemplos anteriores. Si escogemos nada más una parte que es el hospital central de Maracay podemos tomar una idea que puede ser importante pero no la generalización de lo que está sucediendo en esa población que hemos definido. Y si además del hospital específico que estamos estudiando no podemos estudiar todos los pacientes sin una muestra de ello como muestro aquí como se ve aquí probablemente la generalización ya haya un costo un error muestral entre el hospital central y los pacientes que pudimos observar. Si hacemos esa generalización aún más grande pues el costo va a ser mayor y la diferenciación va a ser mayor. Entonces la recomendación es que debemos definir muy bien la población que vamos a estudiar que es el hospital central de Maracay son los hospitales de la región son los hospitales de la ciudad son los hospitales públicos exclusivamente son los hospitales públicos y privados dependiendo de cómo se defina esa población la muestra va a tener que seleccionar todas las partes de esa población para poder entonces una vez tenido los resultados que tengan los resultados puede hacer la generalización hecha con precisión y exactitud es entonces en ese ejemplo donde si queremos conocer esa característica en muchos centros de la ciudad de Maracay y estudiamos uno solo pudiera tener unos resultados diferentes a si agarramos varios centros y tenemos pacientes que provengan de esos diferentes centros o sea es una clara definición de qué es la población para poder nosotros establecer cuál es nuestra muestra pero ahora digamos por qué necesitamos tomar una muestra fundamentalmente nos vemos en la necesidad de tomar muestra porque la población o el universo que realmente es lo que nos interesa tiene demasiadas unidades para ser estudiadas y nosotros no tenemos capacidad para estudiarlas a todos esa es fundamentalmente la razón y en otras en la misma idea al ser imposible hacerlo pues necesitamos obligatoriamente de estudiar muestras también se dice que en ciertas circunstancias donde la población es demasiada extensa el estudio que se haga en muestras pequeñas y la dedicación que se haga en muestras pequeñas a veces logra mayor precisión que cuando se trata de estudiar muestras muy grandes de la población o la población entera hay una característica importante que tienen muchos de los trabajos que se hacen en esta asignatura del proyecto y que hacen los estudiantes de quinto y de sexto año en nuestra escuela de medicina y es que muchos son hechos en espacios clínicos hospitales centros de salud circunscritos a un tiempo específico generalmente corto circunscrito a un espacio específico generalmente un hospital o un ambulatorio en muchos de esos casos los universos que nosotros queremos estudiar o que quieren estudiar los estudiantes están vinculados a enfermedades específicas que no necesariamente consideran o tienen poblaciones grandes son poblaciones pequeñas en esos casos la recomendación es que si se puede estudiar el universo completo la población completa estudiela porque si quiere establecer un tamaño de muestra probablemente ese tamaño de muestra sea prácticamente el mismo tamaño de la población la recomendación en general es cuando estamos en un medio hospitalario que tenemos un número trabajable manipulable de ser procesados de casos y son los que podemos obtener porque son los que existen en el hospital pues la recomendación es estudiarlos todos no utilizar un cálculo de muestra que realmente no tiene necesidad de aplicarse hablamos la necesidad de un tamaño de muestra cuando tenemos grandes cantidades de unidades analizar números muy grandes de pacientes enfermos de pacientes sanos o de personas sanas que queremos estudiar necesitamos sencillamente un número menor para poder realizar ese una pregunta importantísima es cómo tomar la muestra cómo hacer que esa población que hemos definido y que tiene diferentes partes y que las partes pueden ser diferentes entre ellas que nos garantiza que al momento de tomar una muestra tengamos la capacidad de tomar todos todas las partes y todas las características que esa población tiene bueno hasta ahora el método más cercano a una manera eficaz de representar a la población a través de una muestra es utilizar los procedimientos aleatorios es decir dejar que sea el azar el que defina los seleccionados por eso decimos que si todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados como en el sistema aleatorio simple pues nuestra muestra va a ser balanceada y con mucha probabilidad de reflejar lo que tiene la población cuando la población tiene partes diferentes tratos niveles entonces también quizás no tengan todos la misma probabilidad de ser seleccionados pero si una probabilidad previamente conocida para ello y eso es importante en estos sistemas de muestreo para tomar la muestra una manera directa básica sin muchos recovecos para tomar una muestra de manera sencilla la vamos a explicar y hacer a través del programa OpenEpi se requiere tener o es importante tener toda una población numerada de conocer todos los integrantes de esa población numerarlos desde el uno hasta el último y a partir de esa numeración y conociendo y identificando quienes son utilizamos el programa para que nos elaboramos de una lista de seleccionados a través de la tabla de números aleatorios para ello simplemente el programa nos pide de qué tamaño es nuestra muestra y el número que identifica el total de la población es decir comienza en uno y termina en 300 o comienza en uno y termina en 100 y le decimos de qué tamaño es la muestra y él nos va a decir si le pedimos 20 personas pues él nos va a dar 20 números tomadas aleatoriamente a través de un sistema especial de programación matemática que tiene el OpenEpi y nos da los números seleccionados pero sin embargo para tomar la muestra o para escoger la manera como vamos a tomar la muestra necesitamos primero saber de qué tamaño debe ser esa muestra y eso es gran parte de lo que lo que interesa en la realización de este video qué tamaño debe ser lo suficientemente grande para que se parezca al universo donde viene esa muestra lo suficientemente pequeña para no incluir en gastos de recursos y tiempos innecesarios nosotros hemos identificado cinco elementos o aspectos que son importantes para poder escoger un tamaño de muestra adecuado hemos dicho que este tamaño de muestra lo vamos a hacer a través del programa OpenEpi pero sin embargo el programa OpenEpi nos pide ciertas especificaciones que nosotros necesitamos conocer para poder entender qué es lo que él quiere que nosotros le digamos para entonces darnos el tamaño adecuado de la muestra entonces estos son los cinco elementos que nosotros consideramos importantes pueden haber muchos más nosotros estamos hablando de elementos básicos para una toma de muestra sencilla y elemental en el nivel en el cual estamos trabajando en primer lugar el tipo de variable esto es muy importante lo hemos hablado durante varias partes del manual y es necesario identificar cuando la variable es cuantitativa y cuando la variable es cualitativa y este primer elemento es necesario hacerlo para poder escoger la muestra y en este caso de esas muchas variables que nosotros hacemos un estudio tenemos que identificar cuál es la variable más importante entre los objetivos que nosotros estamos estudiando por ejemplo si nuestro estudio tiene que ver con la medición de la hemoglobina en una población es decir queremos conocer cuáles son los valores de la hemoglobina dentro de una población de una ciudad la hemoglobina tenemos que saber que es una variable cuantitativa y entonces la hemoglobina que es parte o esta variable que va a ser parte de la fórmula que nos va a dar el tamaño de la muestra tenemos que saber que necesitamos calcular su varianza que es la dirección estándar elevada al cuadrado si hablamos de variables cuantitativas necesitamos establecer varianza de esa de esa medición a través de su media y de su desviación estándar obtenida para variables cuantitativas diferente es y es la otra situación cuando nosotros queremos establecer un tamaño de muestra pero a partir de un objetivo cuya variable más importante es cualitativa a propósito escogemos la anemia ya la anemia a pesar de que se puede establecer a partir de la hemoglobina sin embargo al definirse una persona como que tiene o no tiene anemia lo estamos haciendo desde el punto de vista cualitativo tiene o no tiene un proceso o una enfermedad estas variables cuando son cualitativas se expresan en el porcentaje de las personas que lo tienen y el porcentaje de las personas que no lo tienen estuviéramos hablando de personas diabéticas diríamos el porcentaje de personas que son diabéticas el porcentaje que no lo son o cualquier otra variable que defina una cualidad una variable cualitativa se expresa en porcentaje y para efectos del tamaño de la muestra en la que necesitamos identificar ese porcentaje o esa probabilidad de que ese hecho se manifieste por una parte y por la otra el complemento de esa probabilidad es decir la probabilidad de que no se presente ese evento y es lo que se conoce como P y Q y la varianza en el caso de este tipo de variable viene dada del producto de P por Q es decir la probabilidad o el porcentaje de tener algo que identificamos y que queremos en nuestro objetivo con la probabilidad de no tenerlo en ambos casos debemos recurrir a trabajos anteriores o a realizar pruebas de campo o a pilotos que nos permitan conocer previamente un porcentaje esperado de anemia no necesitamos hacer el estudio completo es simplemente tener una idea de que porcentaje de pacientes con anemia vamos a conseguir en el caso que estemos hablando de variables cualitativas o que tengamos para la población donde nosotros vamos a estudiar un referente previo ya sea en esa población o en poblaciones similares esa probabilidad de tener algo sería lo que conocemos como p y la probabilidad de no tenerlo sería q en el caso de la variable cuantitativa nosotros necesitamos obtener la deviación estándar y esa elevación estándar elevarla al cuadrado que es la varianza también nosotros queremos conocer la varianza de la población y como generalmente no la conocemos para aplicarla la fórmula debemos conocer estudios anteriores que nos den idea de esa varianza o pruebas pilotos con cantidades pequeñas de individuos que nos den idea de la varianza de ese valor entonces este es el primer elemento importante considerar y que debemos identificar en el programa OpenEpi cuando OpenEpi nos pregunte cuál es el porcentaje del evento que queremos conseguir o la frecuencia el valor que le vamos a dar es el valor de P como veremos en el ejemplo del programa el segundo elemento importante es saber si estamos ante la estimación de un parámetro o ante una prueba de hipótesis la diferencia es sencilla y de alguna manera la comentamos en el video anterior hacemos la estimación de un parámetro cuando estudiamos una variable en particular y queremos saber si esa variable que hemos encontrado un porcentaje o una media en la muestra que se representa o como estima ese valor a la población de donde esa muestra proviene eso es la estimación de parámetros y se hace variable por variable en el caso de la prueba de hipótesis es cuando estamos haciendo comparaciones prueba de hipótesis comparamos dos o más grupos y en la estimación de parámetros trabajamos con una sola variable por tanto con un solo grupo simplemente queremos estimar a la población este elemento es muy importante porque el programa nos va a dirigir en una u otra situación en un caso vamos a tener un tamaño de muestra de un solo grupo en el otro caso el de la prueba de hipótesis vamos a tener tamaños muestrales para los dos o más grupos si puede ser el caso tercer elemento es el tamaño de la población esto es importante porque el tamaño de la población ajusta o se considera en la fórmula el tamaño de la muestra y de una manera ajusta ese tamaño generalmente cuando el tamaño de la población es pequeño el programa por defecto no ajusta cuando el tamaño de la población es muy grande y lo que debemos hacer es simplemente si no conocemos el tamaño de la población o ese tamaño es muy grande simplemente debemos el valor en el programa que por defecto trae de un millón de personas en la población el cuarto elemento es establecer el nivel de confianza o significancia que queremos establecer en nuestra conclusión cuando hacemos estimación de parámetros o convención se utiliza un nivel de confianza del 95% o del 0.95 los programas en este caso el programa OpenEpi trae los resultados y da resultados para 95 para 99 para 90 y podemos ver los tamaños de la población dependiendo del intervalo o del nivel de confianza que él nos muestra generalmente uno trabaja con un 95% de nivel de confianza cuando el objetivo o el deseo es comparar o hacer pruebas de hipótesis usualmente por defecto se trabaja con un nivel de significancia del 5% y el programa por defecto lo considera así por último hay un elemento importante que es el efecto del diseño que se considera en la fórmula para escoger los tamaños de la muestra el efecto del diseño es un valor que generalmente está entre 1 y 10 y que si estamos trabajando con un sistema básico para estimar un parámetro en una población y donde hemos elegido a través de un muestreo aleatorio simple nuestra muestra el por defecto se entiende que el efecto del diseño es 1 en la medida que se complejiza la muestra a través de niveles o estratos ese efecto del diseño va aumentando generalmente a 1,5 a 2 a 2,5 nosotros las pruebas las vamos a hacer en función de que estamos trabajando con procedimientos básicos y vamos a mantener el efecto del diseño en el valor 1 vamos ahora a trabajar con el programa OpenEpi este es un programa de origen abierto gratuito tiene vinculación o relación con el programa EpiInfo y es muy sencillo llegar a él ahorita lo vamos a ver colocamos OpenEpi en el buscador Google y podemos trabajar directamente en la web con él en internet o podemos también bajar el programa y tenerlo en nuestra computadora y utilizarlo cuando queramos es importante entender que este tipo de programa no trabaja con bases de datos él trabaja con bases o con datos ya sumados o totalizados y con los ejemplos vamos a ver cuál es la diferencia de un programa con EpiInfo que necesitamos tener de fondo la base de datos y él analiza los datos de la base y nos da resultados en función de eso y un programa como OpenEpi que necesita que ya hayamos sacado un mínimo de cálculo y de frecuencia para él darnos entonces respuestas y valores en función de eso a pesar de esa necesidad intermedia en un programa de altísima utilidad como lo demostraremos a partir de este momento bueno lo primero que debemos hacer es abrir nuestro buscador tenemos dos vías podemos colocar OpenEpi pegado como buscador y dar simplemente el que nos diga OpenEpi.com o podemos colocar www.openepi todo pegado punto com vamos a abrir directamente que ya tenemos acá esta es la imagen que vamos a tener del programa esta es la imagen que vamos a tener tanto cuando entremos por la web por internet como cuando lo tengamos instalado en nuestra computadora tenemos dos bloques uno a la izquierda de la pantalla donde tenemos muchas funciones que podemos utilizar en otro momento sin embargo para efectos de hoy nos interesa que ubiquemos lo que dice aquí Sample Size que es el tamaño de la muestra tamaño de la muestra vamos a trabajar con esto tamaño de la muestra cuando trabajemos con proporciones y también vamos a trabajar con lo que dice acá abajo Random Numbers que es la obtención de los números seleccionados a través de una tabla de números aleatorios hay versiones también en español de esta misma página sin embargo cuando uno entra a los procedimientos vuelve las preguntas en inglés entonces por eso es preferible que trabajemos de una vez con la versión en inglés y nos vayamos acostumbrando a los nombres Random Numbers entonces la selección de los números aleatorios a través de la tabla de números aleatorios y Sample Size el tamaño de la muestra que es lo que vamos a utilizar fundamentalmente en el día de hoy acá donde dice Download Open EPI podemos bajar el programa e instalarlo en nuestra computadora dándole acá como lo estoy haciendo en este momento seguimos los pasos que nos indican por acá e instalamos el programa exactamente en la misma forma como lo podemos trabajar en este en esta pantalla aquí en tamaño de muestra Sample Size vamos a escoger proporción por qué proporción proporción significa la manera como nosotros vamos por doble clic a escoger el tamaño de la muestra basado en una característica cualitativa es decir tener o no tener una enfermedad la frecuencia de una enfermedad que en general es la mayoría de los casos los tamaños de las muestras que requerimos o que requieren nuestros estudios vienen dados por este tipo de variables tiene o no tiene algo se encuentra o no se encuentra algún síntoma o algún elemento importante en un grupo de pacientes etc una vez que nosotros le damos a proporción dentro del tamaño de la muestra vamos a ver este formato él nos nos señala una serie de elementos que vemos pero que no podemos modificar para nosotros empezar a ver lo que necesitamos hacer tenemos que darle a enter new data y ya lo vamos a hacer sin embargo aprovecho antes de decir que aquí donde dice documentación está una explicación teórica de muchos de los elementos que tienen que ver con el tamaño de la muestra a través de una proporción o un estudio descriptivo recuerden cuando hablamos de estudios descriptivos que querían o buscaban conocer simplemente la estimación de un parámetro le damos a enter data entonces nos aparecen los elementos que veníamos hablando anteriormente si nosotros el tamaño population size si el tamaño de la población no lo conocemos o es muy grande para conocerlo simplemente dejamos por defecto el valor que se encuentra acá si tenemos un tamaño de población bien establecido 1500 personas 400 personas 560 personas pues escribimos ese tamaño de la población en este espacio en este momento yo lo voy a dejar igual como está acá supongamos ahora que decimos que queremos o necesitamos conocer la frecuencia o el porcentaje de frecuencia que nosotros esperamos encontrar de lo que estamos estudiando supóngase que estábamos estudiando o queremos estudiar el ejemplo que veníamos de la anemia y pensamos queremos conocer la anemia en un sector de la ciudad de Maracay pongamos brisa del lago y tenemos por estudios anteriores o por pequeñas pruebas pilotos un conocimiento de que esa anemia pudiera estar alrededor del 10% o la frecuencia ese 10% es el que nosotros debemos colocar acá escribir arriba donde estaba ese 10% es el que nosotros vamos a escribir aquí el intervalo los límites de confianza más o menos tienen que ver con el porcentaje de precisión que nosotros que vemos cuando nosotros no es exactamente el 95% que nos dábamos antes sino tiene que ver con el porcentaje o los límites de confianza que nosotros aceptamos que nuestra medición en la muestra pueda encontrarse en el universo es decir si yo encontrara en mi muestra 20% yo quisiera yo quisiera que ese 20% pudiera tener unos límites de confianza que estuviesen 5 por arriba de ese 20% o 5 por arriba de ese 20% entre 15 y 25% en la población de donde esa muestra vino si yo quiero que no sea más de 5% pues yo pongo 5% como los límites de confianza al valor que yo consiga por supuesto si yo quisiera que ese límite fuera menor por ejemplo de 2% tendría que ser entre 18 y 22 en la medida que yo voy reduciendo eso ese límite de confianza pues él va necesitando mayor tamaño de la muestra como ya veremos en el ejemplo y como decíamos el efecto del diseño vamos a dejar uno asumiendo que estamos trabajando con muestras aleatorias una vez colocado la frecuencia de la anemia que nosotros esperamos 10% la frecuencia o el porcentaje del error que nosotros queremos más o menos al valor que nosotros encontremos en nuestro muestro y damos calcular al calcular nos va a aparecer el nivel de confianza con el cual nosotros estamos trabajando como yo les dije convencionalmente se utiliza el 95% y no a este nivel de confianza nos dice que nosotros con 139 pacientes sería un número adecuado para conocer el porcentaje de anemia en la muestra que estudiemos y poderlo inferir o estimar a la población de donde esa muestra viene con un error de estimación 5 más y 5 menos al valor que nosotros obtengamos repito bajo ese criterio si en esta 139 tamaño de muestra nosotros consiguiésemos un 15% de anemia es 15% para efecto de esta muestra de 139 pero hay que extrapolarlo a la población de los delitos no podemos hablar de un valor exacto de 15% sino que tenemos que decir que con un nivel de confianza del 95% es decir con una probabilidad del 95% la anemia en la población de donde esa muestra vino debe estar entre 10 5 menos de 15 y 20 5 más de 15 entre 10 y el 20% debe estar el verdadero valor de las pacientes con anemia de esta población que hemos definido estudiar supongamos que no queremos un error de estimación tan grande que queremos que lo que consigamos en vez de estar entre 10 y 20 alrededor de un valor 5 más y 5 menos esté 3 y 3 es decir si yo consigo 15 que el límite esté entre 12 y 18 volvemos al meter los datos y le decimos que en vez de 5 nosotros queremos 3 de error mantenemos que la frecuencia que nosotros estimamos anticipamos es de 10 y le damos a calcular lo tanto fíjense cómo se incrementa el tamaño de la población a 385 personas simplemente por haberle dicho que nosotros ahora queremos que el error de estimación esté 3 menos y 3 más del valor que consigamos y necesitamos entonces más que duplicar el tamaño de la muestra para reducir el intervalo de confianza lo contrario lo contrario si nosotros aceptamos un error de estimación que llegue hasta el 10% es decir que lo que nosotros podamos conseguir en la muestra pueda estar en la población 10% más o 10% menos entonces el cálculo nos dice que con tan solo 35 personas de tamaño de la muestra nosotros podemos estimar con ese rango tan amplio el valor que nosotros consigamos en la muestra es decir si consiguiésemos 20% de anemia en la muestra estudiada el valor realmente en la población pudiera estar entre 10 y 30 o sea nos da un amplio margen de valores más abajo aquí podemos conseguir la fórmula que utiliza este procedimiento y lo podemos reportar que utiliza este procedimiento para hacer el cálculo de la muestra sample size n donde como dijimos está el efecto del diseño está el tamaño de la población está el valor z que es el valor de la transformación de una distribución normal de muestreo está el valor p y está el valor q el valor p es el que viene dado por el 10 que colocamos y el valor q es su diferencia es decir 90 1 menos 0 1 es igual a 0 9 que es el valor q a veces expresado en porcentaje sería 90 y 10 o expresado en términos de probabilidad exacta 0,1 y 0,9 supongamos ahora otro ejemplo que queremos conocer por ejemplo cual es la proporción de infección posoperatoria en los pacientes intervenidos en el servicio de cirugía o de obstetricia o de traumatología y supongamos que tenemos un número o hacemos un trabajo de ya con historias realizadas en el pasado y tenemos que fuesen fueron unos 360 pacientes y no tenemos realmente capacidad para estudiar a todos esos pacientes necesitamos estimar una muestra que nos hable a favor de ellos y tenemos una idea de que aproximadamente poniendo un valor que no conozco realmente pero supongamos que tenemos un 25% de infecciones o suponemos que podemos conseguir un 25% de infecciones posoperatoria y queremos trabajar con un 5% de error más o menos al porcentaje que consigamos en la muestra que este programa nos determine colocamos 5% dejamos efecto del diseño 1 25% que sería el valor de P la proporción es decir que Q sería 75 y el tamaño de la población que en este caso si se ajustaría en la fórmula entonces nos dice que si queremos trabajar que es lo que más se recomienda con un 95% de nivel de confianza necesitamos una muestra de 161 pacientes es decir de 360 que era nuestra población original nosotros podemos trabajar con 161 y saber que el error de hacer ese muestreo va a estar 5 más y 5 menos al valor que nosotros consigamos con infecciones posoperatorias en el servicio donde hayamos hecho el estudio volvamos a otra situación algún elemento que se encuentre o no se encuentre en algún tipo de paciente o alguna enfermedad o alguna enfermedad pero que realmente no sabemos la frecuencia que tiene no tenemos estudios previos y no se conoce pues el número de pacientes por defecto el tamaño más grande que nos va a dar la muestra es cuando nosotros coloquemos el 50% lo puede tener ese es el máximo valor que nos va a dar el tamaño más grande de la muestra es decir en la medida que bajemos este valor a 40 35 o lo subamos a 60 65 o 90 y mientras más se acerque a 1 o más se acerca a 100 menor va a ser el tamaño necesario para demostrar esa frecuencia sin embargo cuando es 50% es el tamaño máximo posible o el valor máximo posible que nos va a dar el tamaño máximo posible respecto al tamaño de la muestra el 5 seguimos expresando que queremos trabajar con un error que no sea más o menos a 5 en la población de donde nosotros tomamos la muestra y supongamos que tenemos un tamaño de población un poco más grande que el anterior le damos calcular y fíjense cuando trabajamos con valores de algo que se espera encontrar está alrededor del 50% eso tiende a aumentar el tamaño de la muestra 323 es ahora la necesidad y muchas veces cuando no tenemos capacidad para trabajar por dinero por tiempo con estos tamaños de muestra volvemos al y volvemos a a a a los factores que intervienen en el tamaño de la muestra a ver cuál modificamos y si modificamos el error de estimación que generalmente es que más se utiliza decidimos perder precisión es decir que ya no será 5 más o 5 menos alrededor del valor que encontramos sino 8 más y 8 menos alrededor alrededor del valor que encontramos y esto nos hace reducir un poco el tamaño de la muestra en este caso bajamos de 340 a 140 pero perdimos 3% de precisión en los límites de confianza del valor que extrapolamos de nuestro indicador encontrado en la muestra al que nosotros estimamos estadísticamente en la población donde esa muestra proviene es decir lo mismo que estamos estudiando ahora con 140 ya no podremos decir que es 5 más y 5 menos en el universo sino ahora tendremos que decir que puede ser 8 más u 8 menos en la población donde esa muestra proviene este programa nos da un elemento muy importante o una función muy importante que es esta de los números aleatorios random numbers que nos permite escoger aleatoriamente los participantes en nuestra muestra ¿cómo lo hacemos? vamos a abrirlo aquí no podemos modificar nada vamos a darle enter datos para que lo veamos un poquito mejor es lo que nos pide son rangos ¿qué es lo que nos pide cuando nos dice el valor menor? nos dice que tenemos que haber identificado nuestra población o sea nosotros por ejemplo que hablamos de 560 personas intervenidas y queremos escoger de ellas las 161 que vamos a estudiar yo tengo que decirle que el valor más bajo es 1 que el valor más alto es 560 para que él me va a escoger un valor dentro de todos ellos ¿y cuántos aumeni usted quiere? ah yo quiero 161 personas de esas 560 y listo él me va a dar ahora una tabla de los números que fueron seleccionados de manera aleatoria y yo lo que voy a hacer es buscar en mi lista numerada de pacientes esos números que fueron seleccionados para que mi muestra sea del tipo aleatorio le doy a calcular y me aparecen automáticamente los 161 números escogidos de manera aleatoria bajamos y ahí nos da la explicación aquí hay 161 números de código de manera aleatoria y lo que uno puede hacer es simplemente ordenarlo de manera mayor y empezar a escoger cada uno de los pacientes que corresponda al corazón número este es un método aleatorio simple y que nos da garantía en la manera como fueron seleccionados los pacientes volvamos a realizarlo modificando un poco los valores para ver lo que hicimos supongamos ahora que nuestra muestra no es de 1 a 560 sino nuestra muestra es de 1 a 300 personas que tenemos claramente identificada en una lista con nombre y que necesitamos escoger de ella 70 personas pues le damos 70 y le damos calcular él nos elige las 70 personas por un método aleatorio simple nosotros lo que tenemos que buscar bueno la persona número 3 pulano de tal esa entra en el estudio sucesivamente y tenemos una muestra aleatoria que se ajusta a los procedimientos que nosotros queremos realizar supongamos ahora que a diferencia del ejemplo de la proporción donde como dijimos era para estimar un parámetro un parámetro a partir de una variable cualitativa tener o tener algo queremos ahora es calcular el tamaño de la muestra en una situación donde tenemos dos grupos que se comparan es decir queremos realizar pruebas de hipótesis en ese caso tenemos dos vías tenemos esta que dice Bicobor RCT y tenemos esta que significa Minisliper esta es la que aplica para variables cualitativas cuando queremos comparar dos proporciones si son diferentes o no y esta cuando estamos trabajando con promedio para saber si los promedios son diferentes o no en dos grupos que se comparan usualmente en dos grupos que se comparan porque para este caso el ejemplo no lo exige de esa manera empecemos con esta función aquí nos pide una serie de detalles que vamos a comentar rápidamente al meter los datos en primer lugar nos pide el nivel que confianza con el cual queremos trabajar usualmente es el 95% cuando se hacen comparaciones además de la significancia se trabaja también con el poder de la prueba se recomienda que para el poder de la prueba es decir la capacidad de reducir el error tipo 1 en una comparación se debe trabajar con porcentajes alrededor de 80 y la significancia se debe trabajar con el 95% este tercer elemento es la razón de los expuestos con los expuestos en la muestra esto está diseñado generalmente para estudios epidemiológicos aunque también como lo dice aquí para ensayos clínicos randomizados y para estudios de coste transversal o sea no sirve para una gran cantidad de elementos sin embargo esta razón no expuesto en expuesto lo que nos dice es si vamos a trabajar con grupos parejos o con grupos visibles es decir si yo lo hago si yo pongo aquí dos el por cada expuesto me va a trabajar con dos que no están expuestos expuestos puede ser sometido a un riesgo que recibe un tratamiento que recibe una intervención y no expuesto que no lo recibe cuando trabajamos dos pacientes no expuestos por uno expuesto la razón aquí es dos generalmente o muy usualmente trabajamos o grupos o grupos iguales por tanto debemos dejar aquí el número oscuro porcentaje no expuesto con el resultado es decir todo lo que nosotros estemos estudiando por ejemplo nosotros estamos comparando para hablar un poco de exposición y de no exposición estamos hablando de individuos que fumen y individuos que no fuman no expuesto es el individuo que no fuma y expuesto es el individuo que fuma si nosotros lo que nos está preguntando aquí este porcentaje es el resultado que nosotros estemos estudiando supongo que sea frecuencia o frecuencia de aparición de problemas respiratorios si nosotros decimos aquí cinco porque estamos asumiendo que los pacientes que no fuman el cinco por ciento va a tener ese tipo de problemas respiratorios desde la hipótesis que nosotros asumimos que los otros los que si están expuestos los que si fuman van a tener un porcentaje de ese resultado de evaluación respiratoria que no va a ser cinco por ciento sino que va a ser el que nosotros hipotéticamente definamos esta parte de abajo es la que se llena con llenar uno solo es suficiente donde nosotros decimos bueno si yo mi hipótesis es que yo los pacientes que fuman espero encontrar un diez por ciento del problema respiratorio que no encuentran los pequeños que no fuman entonces yo simplemente lo que tengo que escribir aquí es diez por ciento no es necesario llenar los ratios no es necesario llenar la razón de prevalencia porque ello se llena automáticamente cuando nosotros llenamos si yo llenara la razón de prevalencia o los ratios no necesitaría llenar el porcentaje de la frecuencia del resultado en los pacientes expuestos en este ejemplo en los pacientes y más nada esto es suficiente para que al darle a calcular él no diga que necesitamos un tamaño de muestra para las personas que fuman expuestos de 437 personas y un tamaño de muestra para las personas que no fuman de 437 personas es decir un tamaño de muestra de 874 para que con un 95% de confianza y un 80% de poder obtengamos una diferencia significativa que va a ser que en el 10% de los expuestos consigamos una respuesta alterada en la parte respiratoria y un 5% no encontremos en la persona que no está expuesta nos parece que esta diferencia es muy grande probablemente lo sea pero si ese es el porcentaje que nosotros creemos que vamos a encontrar este es el número de muestra que necesitamos supongamos que no supongamos que nuestra hipótesis dice que las personas que fuman las expuestas no van a tener 10% van a tener 20% de problemas con respecto a los que no fuman que solamente tienen 15 en la medida que la diferencia es mayor entre un grupo y otro menor será el tamaño de muestra que necesitamos para demostrarlo y vamos a verlo visualmente acá si yo mantengo mi mismo parámetro y sigo diciendo que las personas que no fuman no expuestos tienen un 5% de problemas respiratorios cuando se miden o cuando se buscan pero a diferencia del ejemplo yo ahora no digo que son 10 sino que voy a encontrar en los que si fuman voy a encontrar un 20% de alteraciones respiratorias pongo 20% el resto de los valores se van a modificar y le voy a calcular fíjense que cuando la diferencia es tan grande como de 5% en los que no fuman y 20% en los que si fuman no necesito 437 personas para demostrarlo con 77 en el grupo expuesto y 77 en el grupo expuesto en un total de 154 personas es suficiente para demostrar que ese porcentaje de 520 es significativo entre los dos grupos que estoy comparando entonces repito y en conclusión en la medida que nosotros queremos demostrar diferencias que son pequeñas en porcentaje necesitamos tamaños de muestras más grandes en la medida que necesitamos demostrar diferencias que son grandes cuando estas ocurren por la enfermedad o por el evento que sean necesitamos menor número de muestras para demostrar supongamos ahora que lo que queremos comparar no es una variable cualitativa como presentar o no presentar una alteración respiratoria en el momento de una evaluación respiratoria sino lo que queremos es algo medible algo que tenga un número un valor una variable cuantitativa que queremos comparar en dos grupos y ver si esas comparaciones son diferentes qué tamaño de muestras necesitamos para que esa para que esa diferencia pueda ser estadísticamente significativa para ello entramos donde dice min different que significa diferencia de media o diferencia de promedio en este caso volvemos a entrar los datos para enter data para ver lo que nos están pidiendo y nuevamente nos pide lo que por defecto generalmente dejamos un 95% de confianza para trabajar un 80% de poder una razón uno a uno es decir que queremos grupos similares ahora él nos identifica dos grupos un grupo uno y un grupo dos que somos los que estamos comparando aquí si nosotros tenemos que dar los valores y los valores en función de los grupos que estemos comparando y de lo que nosotros esperemos esperamos encontrar supongo que estamos estudiando hemoglobina de niños que proceden de la ciudad de Maracay y nosotros encontramos que estos niños tienen tenemos datos o evidencia de que el promedio de la hemoglobina de estos niños puede estar alrededor de 13.5 y la desviación estándar de esos valores puede ser alrededor de 3.7 y nosotros queremos comparar ese grupo de niños al que le vamos a hacer hemoglobina y que asumimos que van a tener estos valores con unos niños que provienen del sur del estado de las áreas rurales del estado donde consideramos que tienen valores menores de hemoglobina en promedio y suponemos que pueden tener valores que pueden estar alrededor de 11.5 digamos por decilitro en el caso de hemoglobina y con una desviación estándar similar a la de los niños de la ciudad de Maracay fíjense nosotros vamos a hacer una comparación no la hemos hecho necesitamos tener un tamaño de grupo de niños de la ciudad de Maracay que suponemos van a tener un promedio más alto y un tamaño de la muestra de niños que provengan de la zona rural del estado de Maracay o del sur del estado de Maracay suponiendo que los valores de esos niños van a ser menores que tamaño de muestra nosotros necesitamos para que esta diferencia sea estadísticamente significativa pues lo que necesitamos es colocar estos valores que son ya convencionales y colocar los valores que nosotros esperamos encontrar con las diferencias fíjense que hay una diferencia de 2 la diferencia entre 11.5 y 11.5 es de 2 le damos a calcular entonces ¿qué es lo que nos dice este cuadro? él nos dice que si nosotros estamos trabajando con este promedio en un grupo hipotéticamente mayor por una diferencia de 2 con respecto al otro grupo que va a tener un subcrito 5 que es el grupo que proviene de las áreas rurales del estado con 60 niños de Maracay y 60 niños 59 de Maracay y 59 de la zona rural es suficiente para nosotros demostrar que esa diferencia es estadísticamente significativa si nosotros pensáramos que esa diferencia no es tan grande de 13.5 a 11.5 sino de 13.5 a 12.5 entonces tendríamos que modificar esos valores a 12.5 y veremos como automáticamente este tamaño de muestra nos va a aumentar vamos a colocarlo vamos a colocar aquí 12.5 dejamos dejamos la división estándar dejamos todo el resto igual lo único que estamos diciendo es que la diferencia entre un grupo y el otro grupo no va a ser de 2 sino de 1 para poder nosotros demostrar que esa diferencia es significativa necesitamos un tamaño de muestra que en este caso pasó de 59 cuando la diferencia era 2 a 234 en cada grupo cuando la diferencia que queremos demostrar es de 1 volvemos la misma lógica de la parte cualitativa pero ahora vista en número en la medida que nosotros queremos mostrar una diferencia más pequeña necesitamos un tamaño de muestra mayor en la medida que queramos demostrar una diferencia mayor necesitaremos un tamaño de población más pequeña si nosotros asumieramos lo contrario que los niños en el área rural ni siquiera llega a 10 o tienen 10 en promedio pues va a ser mucho más pequeño el número de muestras para poder demostrarlo y vamos a evidenciarlo si nosotros colocáramos aquí que en vez de 12 no es ni 11 ni 12 sino es 10 punto 0 al calcular quizás menos de 30 personas sería suficiente para demostrarlo exactamente fíjense 20 niños de maracay y 20 niños del área rural serían es suficiente para demostrar esta diferencia de 13 15,5 en promedio a 10 0 en promedio bueno muy bien este programa nos permite entonces haciendo una recapitulación nos permite hacer estimación de parámetros a través de la proporción ya dijimos en este caso necesitamos un solo valor que es la frecuencia que nosotros esperamos encontrar el error que nosotros aceptamos para trabajar y el efecto de diseño que generalmente dejamos dependiendo del tamaño de la población nosotros lo vamos a colocar aquí más nada en el caso ya no de una estimación de parámetros sino de una prueba de hipótesis tenemos dos opciones cuando esa comparación o prueba de hipótesis la queremos obtener a partir de una variable que es cualitativa en el cual vamos a tener que trabajar con una frecuencia de un elemento la frecuencia del resultado en el grupo no expuesto o la variable independiente como decíamos en el video anterior y la frecuencia del resultado del outcome en la variable dependiente en la variable en la variable dependiente pero en la variable independiente sería el grupo expuesto es decir en el ejemplo que damos un grupo expuesto puede ser que fuma y el no expuesto que no fuma la variable independiente puede ser el grupo expuesto el que recibe un medicamento y el no expuesto el que no recibe el medicamento y el resultado puede ser el outcome o el resultado puede ser el que se pone aquí puede ser el porcentaje de pacientes que mejoraron que no recibieron un medicamento y el porcentaje de pacientes que mejoraron que si recibieron un medicamento Esa situación entonces es la que nos permite establecer tamaños de muestras cuando hacemos pruebas de hipótesis con variables cualitativas. Y también para pruebas de hipótesis, pero en este caso no para variables cualitativas, sino para variables cuantitativas, donde vayamos a calcular promedio y vayamos a comparar dos grupos, tenemos esta posibilidad donde colocamos, dejamos nuestro intervalo de confianza o nuestro nivel de confianza del 95%, el poder del 80% y colocamos los valores que hipotéticamente nosotros esperamos encontrar cuando estemos comparando esos grupos y al calcular nos va a dar el tamaño que necesitamos en cada grupo como lo habíamos explicado. Bueno, muy bien, hemos terminado con el segundo video. Muchas gracias.